Bueno, buenos días. Estamos acá en el taller protegido realizando el sorteo de la rifa anual. Así que bueno, les deseamos mucha suerte a todos aquellos que nos ayudaron y colaboraron con el taller. Así que comenzaremos con el primer premio. Suerte para todos. 6, 0, 5. 5, 6, fíjate vos primero. Sí, está vendido. Bueno, el que se sacó el primer premio en una orden de compra de 200.000 pesos es Mónica Moscagato. Así que bueno, felicidades y bueno, después las llamaremos para corroborar. Vamos con el segundo. Vamos. ¿El segundo premio qué es? El segundo premio es una orden de compra de 40.000 pesos. Número 5, la unidad. Número 0. Y número 2. Bueno, el segundo premio se lo sacó Daniela Bracho. En una orden de compra de 40.000 pesos. Tercero, uno, tres, tres, tres. Sí, el tercer premio por una orden de compra de 20.000 pesos. Se la sacó Pérez González Nahuel. Vamos por el cuarto. Unidad. Cero. Nueve. Tres. El cuarto premio se lo sacó Liliana Tolosa. Por una orden de compra por una orden de compra de 20.000 pesos. Vamos con el quinto premio por otra orden de compra de 20.000. Tres. Cinco. Mesas dice que ponen todo mesa. Cuatro. El quinto premio corresponde a Bocio César. En una orden de compra de 20.000 pesos. Bueno, el primer premio lo sacó Mónica Moscagata con el número 506. El segundo premio lo sacó con el número 205, Daniela Bracho. El tercer premio lo sacó con el número 331, Pérez González Nahuel. Cuarto premio con el número 390, lo sacó Liliana Tolosa. Quinto premio lo sacó con el número 453, Bocio César. Bueno, muchas gracias a toda la gente que colaboró con el taller. Con esto fuimos sobreviviendo este año de la pandemia. Porque, dada la circunstancia, a veces los chicos no pueden salir a vender. Así que agradecido. Porque con esto pudimos comprar la mercadería que les llevábamos a los chicos. Más allá de la ayuda del municipio. Así que gracias. Y bueno, felicitaciones a los ganadores y que disfruten de este premio para comprar lo que quieran.